Instrucciones para desarrollar el punto número 4 del formato de proyecto. A continuación vamos a revisar el punto número 4 que consta de tres incisos y que se refiere a las metas a corto, a mediano y a largo plazo. El inciso A se refiere a las metas a corto plazo y que son acciones que esperan logros en un corto periodo de tiempo, es decir, son las acciones prioritarias que necesito ejecutar y llevar a cabo para ir dando seguimiento a la propuesta de proyecto. Se recomienda plantear cinco metas en forma de lista. Para efecto de las metas en su propuesta de proyecto, debemos identificar las acciones que necesito ir concluyendo para ir dando paso a la propuesta general. En el caso de las metas a corto plazo, podemos citar como ejemplo de meta Proceso de inducción a la institución, que se refiere a conocer desde los antecedentes hasta lo que es hoy el lugar donde voy a colaborar, y que una vez realizado esto, estaríamos concluyendo una meta a corto plazo. Otra meta pudiera ser Diagnóstico inicial. Si se trata de conocer el estado o las condiciones en que se encuentra algo, lo que nos puede ayudar es realizar un diagnóstico y una vez concluido esto, se traduce en una meta y así sucesivamente. El inciso B se refiere a las metas a mediano plazo. Para las metas a mediano plazo, la planeación se vuelve más importante, ya que la mayoría de ellas requiere de ser divididas en una serie de metas a corto plazo. Esto se refiere a las actividades, acciones y o medios que voy a necesitar realizar para llevar a cabo mi planteamiento y obtener productos y evidencias. Es decir, las metas a mediano plazo requieren de un proceso previo que dará certidumbre a lo que estaremos logrando en un plazo mediano. Como ejemplo de un proyecto de un alumno de comunicación podemos citar el caso de una imagen publicitaria. El alumno, entre otras cosas, plantea la creación de un video institucional y en base a que ya contamos con información de historia, antecedentes, logros, etc. de determinada institución, entonces nuestra meta a mediano plazo sería el proceso de planeación para la realización del video, las actividades, las acciones, los medios que voy a resolver para llevar a cabo el proceso. Ejemplo de esto pueden ser estas dos opciones que tenemos aquí. Recopilación de materiales representativos de la institución y el grabado de cápsulas anecdotarias, etc. Otras más que pudieran ir planteando. El inciso C se refiere al alcance a largo plazo, a la evidencia en producto y esto viene a ser el resultado de todo el proceso realizado que puede quedar evidenciado de distintas formas según su naturaleza, ya sea en manuales, estrategias de talleres, videos, artículos, documentales, algún producto terminado, la aplicación de algún proceso, la puesta en marcha de un proceso, etc. Es, a fin de cuentas, el impacto que estamos valorando causará nuestra participación al final del proceso de servicio social. De tal modo que en este inciso vamos a redactar la forma en que consideramos va a quedar evidenciada nuestra colaboración de servicio social. Con esto concluimos las instrucciones para desarrollar el punto número 4.